Ya le he mencionado, usted seguramente ha visto estas imágenes porque las redes sociales nos han permitido tener una amplitud respecto a lo que sucede tras un sismo, durante los sismos justamente y los días después. Entre las imágenes que hemos visto, algunas llamativas son de turistas que están en camastros durmiendo a la intemperie porque algunos, por el tema de las réplicas, no han intentado ingresar a los hoteles, pero esto es por sugerencia, porque ellos tienen miedo, ¿a qué se debe? ¿Qué le parece si ampliamos un poco esto y se lo preguntamos directamente a quien preside la Asociación de Teles y Empresas Turísticas de Acapulco? Al licenciado Alejandro Domínguez, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros, presidente. Empezar con esta parte, justamente el tema que hemos visto los turistas que han decidido pernoctar, algunos en la calle, ¿es porque está hecha la recomendación de protección civil, porque ellos deciden llevarlo así? ¿O es un mero tema de prudencia porque es una imagen que no deja de ser llamativa? ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarte y saludos también a todo el auditorio. Y bueno, sí, efectivamente, la mejor noticia es que no hubo ningún daño, ninguna orientación, las personas, ni huéspedes, ni colaboradores. Esa es la mejor noticia. Los daños que tenemos en estos edificios, en los hoteles, son superficiales. De manera general, se puede decir que si hay grietas, son superficiales. No hay daños a las estructuras de los edificios. Hay cristales rotos, hubo fugas de agua, fugas de gas que se controlaron al momento. Bueno, pues estamos iniciando ya con los trabajos pertinentes para poder operar de manera regular ya todos los hoteles. Y sí, hubo, la primera noche, gente que, pues, nerviosismo, ¿no? No se había que estar sucediendo. En fin, puede haber una réplica más fuerte. Entonces, por eso toman decisiones de quedarse algunos huestes afuera, en los motos lobby de los hoteles, en las recepciones. Y, bueno, nosotros estamos tratando ya que todo regresa a la normalidad y poder operar ya de manera regular los hoteles. Nos va a llevar un tiempo. Hablamos que se ha representado que alguna gente salió de manera anticipada. Y esperamos que para el puente del 15-17, se venga a reactivar y que tengamos mayor ocupación. Hoy tenemos una buena noticia. Ya está operando el puerto internacional de Acapulco. Pero, como bien comentas, lo que es la autopista del Sol, pues, tiene algunas expectaciones de derrumbes, pero no limita el paso para poder ir a la ciudad de México, a la ciudad de Puebla, a la ciudad de Conavaca. Entonces, a grandes rasgos, la situación que estamos pasando hoy. Respecto a lo que han sido estas grietas que se aparecieron en algunos inmuebles, sabemos por el tiempo que algunos tienen, pues, sí es hasta lógico, aparte de la magnitud que fue el sismo. ¿Habrá algún dictamen que lleve a cabo o ejecute Protección Civil para poder conocer si son inmuebles seguros o si requieren apuntalarse para estar totalmente con la certeza de que no corren algún riesgo? Bueno, totalmente. Ya se han hecho recorridos. Estamos trabajando con Protección Civil, también con algunas empresas privadas para poder tener un dictamen certero de si tenemos que dejar de operar algún hotel para no tener riesgos, sobre todo en la parte de la seguridad humana. Y estamos trabajando de la mano con esto de manera responsable y daremos a conocer si usted tuviese algún hotel que hubiera que esperar por algún tiempo o no operar de manera regular por estas aplicaciones del sismo. Yo ya hacía mención, presidente, de que el tema económico sigue siendo una prioridad y el sector turístico, pues, lo que ha buscado bastante fuerte es su recuperación después de lo que fueron los efectos de la pandemia. El tema del sismo estos días que han suscitado, pues, el tema de tener que desalojar de las personas que salieron anticipadamente y algunos que, pues, temen estar ahí, ¿se tiene más o menos un cálculo de si esto tiene un impacto negativo hacia su economía o no tendrá mucho en cuanto a la recuperación que están llevando a cabo? ¿Se mantendrá esta ascendencia en cuanto a la captación de turismo? Y ya lo dijo usted, se acerca un puente. ¿Son días interesantes, días buenos, o el sismo retrasa un poco esta parte de la recuperación? Lo importante es que sabemos que Acapulco es mucho último momento, ¿no? Y me refiero a las reservaciones que caen, sobre todo, de la parte individual, ¿no? Prácticamente vacaciones. Sin embargo, sí puede tener una repercusión este sismo que la gente... Ustedes tienen el sentido de cómo es Acapulco. Vamos a trabajar muy fuerte para informar. Acapulco está de pie, estamos trabajando de manera unida para hacer todos los trabajos pertinentes y todas las afectaciones del sismo. Entonces, yo espero que sí tengamos un buen repunte ya para el puente. En estos siguientes días, la ocupación es muy baja, va a ser muy baja. Hoy estamos al 9% de manera general. Y hablo de las personas turísticas de Acapulco, la zona dorada, la zona diamante y la zona tradicional. Y, insisto, Acapulco tiene una gran nobleza y esa nobleza se traduce a que podemos tener la certeza de que tengamos un buen puente. En cuanto a la recuperación de los inmuebles mismos, por las imágenes que hemos visto, algunos son cristales, otros tal vez las fugas que usted comentaba, esto, me imagino, puede también traer algunos gastos extra, pero se tiene más o menos contemplado si esta misma semana puede quedar lista la reparación. Suena un poco acelerado, pero me imagino que la prioridad de todas las empresas, así como también hoteles y prestadores de servicio turístico, es recuperarse lo más pronto posible de los daños que deja el sismo. Claro, vamos a trabajar a marcha forzada para tener los hoteles en condiciones operables. Y, obviamente, la mayoría de los hoteles estamos también ya dando parte a las aseguradoras para que este gasto comente dentro de la operación del hotel o inversión en capital, sino que el seguro pueda cubrir los daños ocasionados por encima. Es un gran número de hoteles que están asegurados. Sí, que es la parte importante, que cuenten con esta garantía, con estos seguros, para que también si están recuperándose y que llegue este gasto que no está contemplado, creo que en ninguna parte pueda ser absorbido. Muchísimas gracias, presidente, por estos minutos que nos brindó, por ponernos al tanto de cómo van las cosas y esperando que, como usted dice, se recuperen pronto para que el tema de la captación y, sobre todo, la derrama económica sí se logre percibir, sobre todo con la cercanía de dicho puente. Muchísimas gracias y buen día. Nada que agradecer, me da gusto saludarte, que tengan excelente día.